Contento de volver, es cierto que solo había hecho un entrenamiento con el grupo y todavía tengo tiempo de margen para mejorar, para trabajar un poco más mi físico y para poder estar lo antes posible al 100% para ayudar al equipo. Ha costado, he jugado más de lo que me pensaba, pero bueno, eso también me viene bien un poco para seguir rodando y estar en forma lo antes posible.